Hola, en el video de hoy estaremos viendo cómo podemos cuidar y mejorar nuestra tiroides, espero que este video sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. La tiroides es una glándula crucial que regula el metabolismo, y desempeña un papel esencial en la salud general. Para mantener una tiroides saludable, es fundamental considerar tanto los alimentos como las infusiones que pueden ofrecer beneficios específicos. Alimentos ricos en yodo, selenio, proteínas magras, grasas saludables, antioxidantes y tirosina son clave para proporcionar los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de la tiroides. Además, las infusiones como el té verde, té de ortiga, té de jengibre, té de cúrcuma, té de tulsi y té de regaliz pueden complementar una dieta saludable y apoyar la función tiroidea. En este video te mostraré cómo puedes cuidar tu tiroides. Empecemos. Té verde. El té verde es conocido por su abundante contenido de antioxidantes, principalmente catequinas. Los estudios han demostrado que las catequinas ayudan a proteger la glándula tiroides contra el estrés oxidativo, lo que es beneficioso para su salud a largo plazo. Además, el galato de epigalocatequina presente en el té verde puede ayudar a regular la función tiroidea al influir en la conversión de la hormona tiroidea T4 en T3, la forma activa de la hormona. Proteínas magras. La proteína es esencial para la síntesis de hormonas, incluidas las hormonas tiroideas. Fuentes magras de proteína, como el pavo, el pollo y el pescado, proporcionan los aminoácidos necesarios para mantener la función tiroidea adecuada. Verduras crucíferas cocidas. Las verduras crucíferas son saludables y ricas en nutrientes, pero contienen compuestos llamados glucosinolatos que pueden interferir con la absorción de yodo por la tiroides. Cocinar estas verduras desactiva gran parte de estos compuestos, permitiendo disfrutar de sus beneficios nutricionales sin afectar la función tiroidea. Té de ortiga. La ortiga es una hierba rica en nutrientes, incluyendo yodo, que es esencial para la producción de hormonas tiroideas. Si bien la deficiencia de yodo puede afectar la función tiroidea, el consumo de té de ortiga en combinación con una dieta equilibrada puede ayudar a mantener niveles adecuados de yodo en el cuerpo, lo que es crucial para la glándula tiroides. Alimentos ricos en yodo. El yodo es un componente esencial de las hormonas tiroideas, la triyodotironina, T3, y la tiroxina, T4. Sin suficiente yodo en la dieta, la glándula tiroides no puede sintetizar estas hormonas de manera adecuada, lo que puede llevar a desequilibrios tiroideos. Los alimentos ricos en yodo, como el pescado y el marisco, son fuentes naturales de este mineral esencial. Alimentos ricos en vitamina D. La vitamina D es importante para la función tiroidea adecuada. Obtener suficiente vitamina D a través de fuentes dietéticas como el pescado graso, y los alimentos fortificados o a través de la exposición al sol es fundamental para mantener la salud tiroidea. Alimentos ricos en zinc. El zinc es necesario para la conversión de la hormona tiroidea inactiva T4 en su forma activa T3. Obtener zinc a través de alimentos como carne de res, cordero, nueces y legumbres es esencial para apoyar esta conversión y la función tiroidea en general. Té de jengibre. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica puede dañar la glándula tiroides y afectar su función. Al consumir té de jengibre, puedes ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en la salud de la tiroides. Té de cúrcuma. La curcumina. El compuesto activo de la cúrcuma, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La inflamación es un factor que puede contribuir a trastornos tiroideos, y la curcumina puede ayudar a combatirla. Además, algunos estudios sugieren que la curcumina puede ayudar a regular la función tiroidea, y reducir el estrés oxidativo en la glándula tiroides. Té de tulsi. Albahaca santa. El tulsi es una hierba adaptógena que se ha utilizado en la medicina ayurvédica durante siglos. Los adaptógenos pueden ayudar a equilibrar las hormonas y reducir el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud de la tiroides, y el tulsi puede ayudar a aliviar el estrés, lo que a su vez beneficia a la glándula tiroides. Té de regaliz. El regaliz ha sido utilizado en la medicina tradicional para apoyar la función tiroidea. Contiene compuestos que pueden ayudar a regular la producción de hormonas tiroideas, y equilibrar la actividad de la glándula tiroides. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación, ya que un exceso de regaliz puede elevar la presión arterial y tener efectos adversos. Algas marinas. Las algas marinas son extremadamente ricas en yodo, y se consideran una fuente importante de este mineral para la salud tiroidea. Sin embargo, es fundamental consumirlas con moderación, ya que un exceso de yodo puede ser perjudicial y provocar problemas tiroideos. Selenio. El selenio es un oligoelemento que desempeña un papel crucial en la regulación de las hormonas tiroideas. Ayuda a la conversión de la hormona tiroidea inactiva T4 en la forma activa T3. La deficiencia de selenio puede conducir a problemas tiroideos, por lo que es importante incluir fuentes de selenio en la dieta, como nueces de Brasil y alimentos ricos en selenio. Grasas saludables. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos, son importantes para la regulación hormonal, incluyendo las hormonas tiroideas. Estas grasas también contribuyen a la absorción de ciertas vitaminas, como la vitamina D, que es esencial para la salud de la tiroides. Antioxidantes. Los antioxidantes, presentes en frutas y verduras coloridas, son cruciales para proteger la tiroides del estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede dañar la glándula tiroides y afectar su función, por lo que una dieta rica en antioxidantes es beneficiosa. Alimentos ricos en tirosina. La tirosina es un aminoácido esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Se encuentra en alimentos como carnes magras, pavo, pollo, pescado, tofu, lácteos y legumbres. Consumir estos alimentos asegura un suministro adecuado de tirosina para la producción de hormonas tiroideas. Los jugos pueden ser una forma deliciosa de incorporar nutrientes esenciales en tu dieta para cuidar la tiroides. Jugo de zanahoria y espinaca. Las zanahorias son ricas en betacarotenos, y antioxidantes que pueden ayudar a proteger la glándula tiroides del estrés oxidativo. Las espinacas son una fuente de selenio y yodo, dos nutrientes esenciales para la función tiroidea. Jugo de naranja, piña y jengibre. La naranja es rica en vitamina C, que puede ayudar a reducir la inflamación. La piña aporta bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias, y el jengibre es conocido por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, que pueden ayudar a mantener una tiroides saludable. Jugo de pepino, apio y perejil. El pepino y el apio son alimentos bajos en calorías pero ricos en agua y fibra, lo que puede ayudar a mantener un peso saludable, algo importante para el bienestar tiroideo. El perejil es una excelente fuente de yodo, que es fundamental para la producción de hormonas tiroideas. Jugo de granada y fresas. La granada es rica en antioxidantes, como el ácido elágico, que puede ayudar a reducir el estrés oxidativo en la tiroides. Las fresas aportan vitamina C, que también puede ser beneficiosa. Jugo de remolacha y jengibre. La remolacha es una fuente de antioxidantes y nutrientes como el hierro, que puede ser beneficioso para la salud de la tiroides. Combinarla con jengibre proporciona propiedades antiinflamatorias adicionales. En resumen, cuidar la salud de la tiroides implica una combinación de una dieta equilibrada y la incorporación de infusiones beneficiosas. Alimentos ricos en yodo, selenio, proteínas magras, grasas saludables, antioxidantes y tirosina son esenciales para mantener una tiroides saludable. También, infusiones como el té verde, té de ortiga, té de jengibre, té de cúrcuma, té de tulsi y té de regaliz pueden proporcionar beneficios adicionales. La combinación de una dieta adecuada, y la orientación médica adecuada puede ayudarte a mantener una tiroides saludable y un bienestar general óptimo. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!